¡Si está saliendo del mapa! Ah, por acá podés cubrir re bien, boludo ¡Qué, Brian! ¡Están entrando, boludo! ¡Che, boludo! ¡Están entrando arriba! ¡No! 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 ¡Hagan las cosas bien! ¡Vengan acá, boludo! ¿A dónde? ¡Acá arriba! Vale, yo cubro la escalera. Ustedes cúbranme ahí atrás. Dale, por ahí cubrimos la escalera. Vos, Rodrigo, cubrí ahí. Dale, dale. Yo le doy a todos los de la escalera, pero... vos cubrimos que no venga nadie por atrás, vete. Que no venga ningún zombie lanesa de pollo, eh. Igual, si te das cuenta, por acá arriba podés cubrir re bien, boludo. Tenemos que llegar mínimo a level 30, eh. ¡Las pelotas! ¡Las pelotas de bomba! ¡Las pelotas no! ¡Level 30, nene! A las pelotas voy a llegar con tu cabeza. ¿Dónde estaban las escaleras? Quiero... Acá se... Acá se viene la grande de Muzarela, ahora, eh. Las pelotas me vas a meter con tu lengua de... Cágui, me cura, que quiero abrir la cajonera. Dale, Rayo, yo te curo. ¡Guau, guau! ¡Matalo esa mierda! Me quedo acá. Vos cubrimos a aquel lado. ¿Quién nos cubre arriba, boludo? ¿Me querés decir? Yo, yo, voy, 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 voy. ¡Vos cubrí, vos cubrí, vos cubrí! ¡No, boludo, mira todos los que subieron arriba! ¡Balas, balas, balas! ¡Valvestre, Valverde! ¡Guarda con Valverde! Dale, boludo. Usted no conoce la gente de Valverde. Vienen muy rápido los zombies de Valverde. No sé, boludo. Le reventé toda la nuca, boludo. ¡Guarda, Brian, correte! ¡Guarda, Brian, ah! ¡Atrá tuyo! ¡Uy, casi me exploto yo mismo! ¡Sacame ese hijo de puta de encima, Cristian! Yo estoy con Brian acá. Yo lo curo, Brian. ¡Guarda con Ari que está solo allá, se lo van a curar todo! ¡No, Ari está bien, boludo! Sí, no lo sigue ningún zombie, amigo. Está bien garchado, Miguel. Ya me mataron, Luis. ¿Eh? Ah, no, está ya quieto como una morsa. ¡Uh, mirá cómo lo di vuelta! Viste que cayó para el otro lado de la escalera. Mirá, yo lo veo que está entre la escalera el pedazo de chapa y... A ver si lo puedo tirar. Y para darle para que lo tiro, para que lo quiero tirar. ¡Uh, lo dejé sentado! ¡Uh, ese lo explotamos todo! ¡Lo dejé todo apatado, bro! Sí, Rodrigo, al que viene lo torciamos todo. Lo trozamos todo como carne para Paty, así. A ese, a ese, vamos a trozarlo todo. Guarda por el otro lado, que no... Guarda Brian, que se lo re marfetearon. Sí, por eso. Por el año está re esperanzado. Que nosotros lo cubrimos y nos fuimos al baño a echar un meo, güey. ¡Uy! ¡Te partí todas las patas, güey! ¡Saltó re marito barato! ¡Murí, mirá! Dejamos abrir a mí la cajonera ahora. Bueno, dale. Nunca, justo. Abríla vos, dale. Fue al arriba, muchachos, eh. Vamos, vamos, vamos arriba, rodillo, nosotros. Lo van a morfar a Ariel. ¡Uy, boludo! ¡Se activa! Ahora que yo estaba entrando, ¿no? Yo estoy jugando con un solo brazo, papá. Porque no te sigue nadie, boludo. Estás en la loma del culo a la vuelta. Suba, suba, suba. Cubrime a alguno que me cubra ahí atrás. Está ahí, Christian. No te cubro. Me voy a poner a parar a Valvestre. ¿Viste que tocó la gente del Valvestre? Sí. O de Valverde. Acá me viene un solo zombi, mirá. Acá me viene la cajonera. Uy, esta ventana está genial para cubrir, boludo. Está muy buena. En las cajas tengo la MG-42 y la Ray-Gang. Se ha dicho que me toque la que se te va la mira para arriba porque desarma. Un bóquete que te toque. ¿Te acordás el boludo ese que desarmé, boludo? Con la K-47 con... Con un torso. Dale, dale, dale. Milán, en la puerta. Dale, boludo. Jugamos la pelota con un torso, me dice. ¿Qué es el hijo? El hijo del Ejail, abuelo. Ah, bue. Uh, boludo. A Brian se lo cogieron crudo. Yo lo curo, yo lo curo. Vos cubrime. No lo puedo pichicatear. Ah, vos lo estás pichicateando vos. Vale, boludo. Subió un torso. Subió un torso, maldito. Uy, boludo. No metí el gol con el torso. Ahí lo meto. No metí el gol. Te va uno para allá, Ariel, eh. GOOOOL. GOOOOL. Mirá, el Ariel está re panchuto. Ahí me viene 3-0, mirá, 2-0. Gol de torso dice, boludo. Gol de torso, hijo de puta. ¿Cómo lo descalibré al pod de MF? Descalibrar de Mouch ese, ¿no? Exactamente. Aprovechen a abrir la caja jovenera, boludo. Parecen a abrir la capoeiro, boludo. ¿Verdad que, boludo? Yo también, yo voy a bajar, voy a bajar. Quiero la M60. Dale, la puta que te pare de darme un arma como la gente. Toma, que vienen un montón, boludo, viste. Correte, hijo de mil, dejame subir. Uy, boludo, dale que vienen un montón. Dale, que ahí viene una mierda tuneada con los ojos amarillos. Ahora que entraron, Cristian, se te va uno. Uy, me tiró un raso X en el medio de mis pies, boludo. Llega, Tom, boludo, no viniste. Te estábamos esperando para jugar a pelota con el torso. Jajajaja.